¡Buenas a todas y a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, a nuestro canal y hoy estoy súper súper feliz, contentísima de estar aquí con todos vosotros un día más porque os traigo mis esenciales de invierno, todas esas cosas sin las que no podría haber vivido en estos últimos meses lo que más me he puesto, lo que más me ha gustado, los nuevos descubrimientos, lo top de lo top, hoy vengo yo a traeroslo aquí así que ya sea por bicheo, pa' cotillar, pa' pasar un ratito juntos o para tener grandes descubrimientos hoy vamos a estar aquí todos juntos, bienvenidos, coged vuestra taza de café y vamos sin más dilación vale, primer imprescindible de los últimos tiempos, el Cup of Coffee Cup of Coffee es una mascarilla de Lash, es tanto para cara como para cuerpo, lo cual es fantástico en el cuerpo no lo he probado, tiene una talla un poquito más grande, que imagino que ya será para darle bien a todo el body pero dicen que es fantástico como anticelulítico y para la piel de naranja y tal yo lo he probado para la cara y me fascina para empezar tiene un olor al café recién hecho increíble y bueno, es una mascarilla que también es exfoliante su función es sobre todo tonificar la piel, despertarla, igual que el café te hace por dentro eso de ponerte activo, resplandeciente, despierto, pues esa sensación en la piel te despierta la piel, te la deja súper suavecita además es una mascarilla que es exfoliante porque tiene granulitos y lleva también sirope de ágave, lo cual también ayuda a hidratar la piel, la deja suavecita el caolín que absorbe el exceso de grasa de la piel, lleva el café molido que es lo que hace el efecto de la exfoliación es increíble la verdad, te la dejas de 10 a 15 minutitos en la piel y luego mientras te la vas retirando va exfoliando a mi personalmente es una mascarilla de mis favoritas de allí además no es de las frescas así que no tienes que tener cuidado en tenerla dentro de la nevera ni nada te la dejas con todas tus mascarillas y para adelante y creo que os podría resultar muy interesante, además ya sabéis que Lash es una marca que no te está en animales es cruelty free, es cosmética fresca hecha a mano así que tiene un montón de ventajas ya no solo a nivel de ingredientes y a nivel de productos sino también a nivel humano y a nivel de empresa en cuanto a serums faciales hay dos que me tienen loca os voy a empezar diciendo el que es un poco más aceitoso, es más denso ahora que hemos estado en invierno es cierto que pues en algunos puntos se me resecaba la piel me salían como eccemitas pequeños, es una cosa que me pasa cuando llega el invierno que me salen a veces ronchitas, eccemitas, tengo la piel bastante sensible y con la hidratación con aceites me funcionaba muy bien este en concreto es de la marca Beauty Drops, es retinol 0,2% en escualano y básicamente aquí nos explica que el retinol es el activo cosmético de aplicación tópica con mayor número de estudios médicos y científicos que avalan su eficacia en la atenuación de los síntomas más comunes del envejecimiento cutáneo entre sus múltiples beneficios destacan la estimulación de la síntesis de colágeno que por cierto, para que lo sepáis, el colágeno no es una molécula que se pueda absorber bien por la piel así que si alguna crema, aceite, etcétera que tengáis pone que como ingrediente llega colágeno que sepáis que no va a pasar por el poro de vuestra piel necesitáis ingredientes que por ejemplo promuevan la síntesis del colágeno la vitamina C por cierto lo hace y esto lo tiene, promueven la síntesis, que es muy importante saberlo mejora también la textura de la piel y el incremento de la hidratación atenúa los síntomas del fotoenvejecimiento tiene una acción seborreguladora y mejora las arrugas finas y profundas y os preguntaréis que como puede ser que un aceite tenga acción seborreguladora pues es muy importante aunque sea de vez en cuando aplicar aceites en la piel básicamente si en una piel, aunque tenga tendencia a crear ella misma grasa porque eso lo tienen todas las pieles si lo único que hacemos es eliminar todo el aceite que crea lo que va a hacer la piel es crear más y más porque se va a sentir deshidratada, es decir, es que todo el aceite que creo se elimina entonces aunque sea por la noche para dormir te pones, como yo lo hacía, porque a mí no me gusta la sensación muy grasa en la piel lo que yo hacía es básicamente, como esto viene con goterito lo único que tienes que hacer es ponerte unas cuantas gotitas yo me ponía dos o tres, no necesitas más en la palma de la mano, haces así y yo me tocaba la cara y simplemente con dar toquecitos en la piel ya se te queda esa capita y esa película de aceite que durante la noche pues se va absorbiendo lo que sea y si no por la mañana en el exceso lo retiras con eso noté que la piel me mejoraba muchísimo noté que los eczemitas me iban desapareciendo la piel se me veía elástica, bonita y con esa jugosidad y ese brillo para las veces que no estaba yo tan inspirada de la misma marca que es Beauty Drops estoy probando, me está flipando en general la marca es fantástica y probé este By Face Repair Solution que básicamente pues es una solución que es bifásica como veis aquí mismo supuestamente es Renew and Repair o sea, reparadora para la piel, para renovarla y nos explica aquí atrás un poquito lo que hace que básicamente dice que es una fórmula no grasa que eso es muy cierto, ahora os lo contaré que lo que hace es potenciar la capacidad reparadora de la piel combinando aceites como el de argán aguacate y semilla de uva que por cierto la semilla de uva es muy antioxidante con ingredientes hidrosolubles como el hidrolito 5 con propiedades hidratantes y pantenol que mejora la elasticidad y queratinización es que lo estoy leyendo así al trasluz y me está costando que tiene propiedades hidratantes y el pantenol que alivia la irritación y el enrojecimiento de la piel también mejora la elasticidad y queratinización además de aumentar la capacidad de retención de humedad de esta vale, es muy importante conocer la diferencia entre aportar hidratación y retener la hidratación de la propia piel cuando tú la aportas la piel va a absorberla cuando tú la retienes simplemente evitas que esa hidratación que está en tu piel se vaya para afuera bueno pues aparte que tiene esos montones de aceites con un montón de propiedades es cierto que es un aceite que tiene una sensación súper ligera vale, como habéis visto tiene 3 o 4 tipos de aceites pero la sensación en la piel se absorbe al instante o sea tú, la forma de utilizarlo lo agitas y cuando lo agitas se hace la solución dentera de un color naranja entonces yo me lo echaba o directamente sobre la piel o en la palma de la mano hay que ir bastante rápido porque se separa muy rápido y te lo aplicas en la piel se absorbe instantáneamente para todas esas veces que no quería sentirme grasa esta ha sido la solución de la vida lo cierto es que te lo puedes aplicar por la mañana te lo puedes aplicar por la noche no importa yo lo recomiendo por la mañana porque es súper ligero y parece mentira que sea tan tan ligera aún así así que esto lo tenéis que probar pero sí o sí o sea lo necesitáis en vuestra vida cuando lo probéis vais a flipar qué manera de hidratar tan ligera que se absorba tan rápido que se se siente tan agradable y bueno en la rutina esto iría de los últimos pasos el aceite y el Renew and Repair iría de los primeros pasos después del agua incluso después del tónico y directamente las gotitas porque es muy muy ligerito incluso encima de esto te podrías poner un hidratante y continuando por cuidado facial Orroma Water bueno yo he probado el Breathe of Fresh Air el de el de Tea Tree Water que ese es fantástico para épocas en las que tengáis granitos y el Orroma Water que este es muy guay para calmar la piel cuando le has puesto una mascarilla cuando hace mucho frío en invierno y te salen esas rojeces o la piel la tienes más irritada necesitas un poco de calmante el Orroma Water a mí me encanta lleva la lavanda que la lavanda es súper súper calmante para la piel además es súper relajante igual que te relaja el aroma te relaja también en la piel el agua de rosa que es muy regeneradora lo puedes usar para refrescarte la piel sin más incluso para fijar el maquillaje como después de una rutina de cuidado de una mascarilla para ayudar a calmar la piel no importa el momento en el que lo utilices todo momento es bueno eso sí siempre después del agua es decir cuando te hayas lavado con el jabón que vayas a utilizar o con la limpiadora que vayas a utilizar y te haya secado la piel y no te vayas a echar ningún producto más mojado es el momento de utilizar el tónico Orroma Water a mí me ha encantado creo que el próximo que me compré será en tamaño grande y para finalizar de cuidado facial estoy utilizando un montón y me encanta esta crema de Clinique es la Dramatically Different Hydrating Jelly bueno ya sabéis por qué es jelly porque es una textura aqua gel fantástica este hidratante me gusta tanto para la mañana como para la noche pero por la mañana es genial porque la textura que tiene es muy ligerita entonces no va a ser nada pesada con el maquillaje no va a ser nada pesada con la piel se va a absorber súper rápido y básicamente la función de este hidratante es ser antipolución ¿qué significa eso? que lo que hace es evitar el paso de todas esas moléculas nocivas para la piel y evitar que salgan todas aquellas moléculas que son beneficiosas para la piel es decir la mantiene humectada pero protegida contra los agentes externos es cierto que si tú sales por la mañana sin maquillarte ni nada pasas todo el día afuera y llegas a tu casa y te pasas un algodón con un tónico vas a ver la cantidad de suciedad que quitas todo eso es polución y esta crema lo que hace es evitar que eso vaya a afectar a tu piel que no penetre dentro de la piel sino que se quede lo malo fuera y lo bueno dentro aparte de ser una textura muy fácil de trabajar y muy agradable además proporciona eso 24 horas de protección de reparación intensa en la piel esta no lleva aceites funciona por una tecnología que se llama Clean Shield y está indicada para todo tipo de pieles así que no vais a tener problema en que vaya a reaccionar mal con vuestra piel porque funciona bien en todo tipo de piel nos quedamos en la zona de arriba y os voy a enseñar este aceite en seco yo utilizo muchos aceites para el pelo pero algo que para mi en invierno es imprescindible es este de aquí porque el pelo no se me ensucia tan a menudo no lo lavo tan a menudo porque ni voy a la piscina ni voy a la playa ni me suda tanto la cabeza ni el pelo no me lo tengo que lavar tan a menudo y por lo tanto la forma de hidratar que tengo es con aceites en seco lo que contiene este aceite es aceite de rosa mosqueta de argán de almendras dulces y escualano es una mezcla como veis de un montón de aceites que eso es algo de que a mi siempre me parece un plus y además lo bueno es que no es solamente indicado para pelo sino que también dicen que es facial y corporal todavía no lo he utilizado para eso pero para pelo es fantástico ¿por qué? porque instantáneamente te aporta muchísimo brillo el pelo como que recupera la vida enseguida o sea yo noto que si se me queda si en algún momento lo veo como medio mate o así muy encrespado enseguida te echas esto y el pelo revive se ve muy bonito de nuevo ayuda a cuidarlo ayuda a hidratarlo y no engrasa nada ni siquiera en las manos enseguida se absorbe no resulta nada pringoso como estos que son muy densos y a veces se hace pesado utilizar sobre todo en el pelo porque da un aspecto sucio sin embargo esto es que en el pelo parece magia o sea yo me lo acabo de rizar y me ha dejado no sé como muchísimo brillo para haber utilizado una herramienta de calor me encanta lo utilizo todas las semanas cuando noto que el pelo pierde un poquito de vida cojo esto y es fantástico y aunque tiene vaporizador de flus flus para aplicar por todo el cuerpo o directamente sobre el pelo yo me lo hago en la mano me lo pongo hago así y una vez puesto pues ya me lo voy pasando por todo el pelo y ya pues le das la forma que tú quieres lo subes hasta donde quieres o le vas incidiendo en las puntas que es lo que yo hago vale los labios en invierno para mí es algo basic yo soy una persona a la que se me cortan los labios muchísimo de normal pero es que en invierno eso es una fiesta tengo los labios super cortados siempre siempre me los estoy hidratando pero enseguida mis labios lo absorben me chupo me da el frío se me cortan y todo el invierno con piel y encima mis labiales favoritos siempre suelen ser mates así que imaginaos el drama para mí de los labios en invierno así que tengo yo mi kit de salvación para el invierno a veces recibo privados diciendo Sandra como tienes los labios tan bien no los tengo tan bien me los cuido muchísimo y muy a menudo los tengo muy cortados pero ¿cómo hago para que se vean lo mejor posible? bueno pues exfoliante labial es básico un lip scrub este es de Primark pero tenéis todos yo creo que casi todas las marcas de bellezas hoy en día tienen exfoliante esta huele a palomitas es fantástico esto básicamente va a eliminar todas las células muertas de los labios va a eliminar todas las pieles de los labios y va a dejar la primera capa lista para recibir la hidratación es muy importante cuando os los veáis mal incluso si no os los veis mal todavía es bueno exfoliar cada X tiempo yo cada semana me lo intento hacer porque es cierto que si no enseguida se nota muchísimo además es cuando te los exfolias te los notas como de verdad como hidratadísimos o sea como súper frescos ¿sabes? como piel ahí nueva brillante hidratada además que es lo que os digo que este de Primark es súper baratito y luego después de exfoliación siempre siempre en cualquier parte del cuerpo hidratación esto de aquí son unos bueno es un parche para los labios como una mascarilla existen muchísimas mascarillas para labios desde las que vienen en un formato así como una crema y te las pones te las dejas y luego las eliminas hasta estas de aquí que simplemente tienen la forma de labio yo esta no la tengo abierta sin embargo tengo un vídeo probando mascarillas y una de ellas es la labial es esta de aquí así que os dejaré el enlace para que vayáis a verlo es magnífico después de haberte hidratado te pones una mascarilla para los labios y la dejas actuar tú tranquilo vas haciendo cosas te pones a leer y va haciendo efecto penetran los ingredientes y después de la mascarilla o si no vais a utilizar mascarilla hidratante de los labios mascarilla que yo he encontrado que me ha gustado mucho esta de aquí de Primark la K-Pop Cranberry Lip Patch es el parche con forma de labio fantástico y muy baratito porque cuesta un euro y medio y yo personalmente lo reutilizo y para los labios la hidratante que más me gusta sin duda es la de Carmex esta de aquí es la de la que tiene sabor a cherry pero bueno está el básico que a mi me encanta y ya lo tengo en las últimas y ya tengo mi repuesto además tiene ese efecto un poco picantito como que escuece y para mi en mi cabeza si escuece cura así que eso es una cosa que siempre me encanta sentir bueno yo no cambio yo no cambio de hidratante labial además tiene factor de protección 15 es para mi gusto de los más potentes del mercado hay en muchos formatos yo lo tengo en tarrito pero lo hay para ponérselo directamente como un labial lo hay en de estos que aprietas y te sale el liquidito de muchos formatos y ya que hemos entrado en materia con los labiales os voy a enseñar mis labiales favoritos de este invierno y han sido estos de aquí os enseño todos estos porque en general lo que me gusta sobre todo es la gama Color Fix de Deli Plus además también o sea muy bien por Deli Plus que está teniendo un montón de cosas muy interesantes es una gama de labiales mates pero no es este mate que se te queda se te reseca en el labio se te queda ahí fijo no transfieres se te queda parcheado incluso luego se va cayendo así a cachos no es un mate pero que tiene una textura cremosa o sea que tú si vas a hacer así con los labios no se te va a quedar ahí a ronchones y se te van a quedar los labios pegados ni vas a notar nada sin embargo es eso el acabado de ese mate es muy parecido a lo que llevo ahora que es un labial cremoso que tiene efecto mate transferir transfieren por supuesto porque no es algo fijo pero si es muy duradero es un labial que tiene el efecto que me gusta la duración que me gusta lo único que transfiere pero me parece fantástico para épocas de por ejemplo invierno en las que no quieres tener un mate de estos que se te marcan todas las grietas del labio y te dejan ya tiesa en invierno parece como que gusta un poquito más el tema suavidad de hidratación en la piel hay muchísimos colores preciosos yo creo que van sacando nuevos también con el tiempo mi favorito para invierno es este de aquí yo soy de tonos oscuros ya lo sabéis es el tono 05 sin embargo el 01 también es muy bonito no son el mismo color es un poquito más clarito y ahora me he hecho con otros tres que son el 02 que es el rosita es un rosita color labio precioso que para hacerte algo discreto en el labio para subirte un poquito el tonito natural del labio es fantástico el tono 06 que aunque aquí parezca muy frambuesa en realidad es un rojo muy bonito y el tono 08 que es un naranja que es fantástico para verano seguimos con maquillaje y bueno la paleta que más he estado utilizando en invierno ha sido la On The Rocks de W7 las paletas de W7 son extremadamente baratas o sea son como 5 euros y algo o así y son copias de otras paletas de la de Anastasia Early Hills de este tipo de paletas llevan un espejito una brocha fantástica que yo siempre utilizo por un lado es lengua de gato por el otro es para difuminar y me funcionan fantásticamente así que además de paleta tenéis brocha doble esta de On The Rocks en invierno a mi me ha fascinado he utilizado creo que todos los colores lleva marrones lleva colores topo lleva granates lleva colores más mostaza que a mi eso me encanta todas las que son así de W7 me parece que tienen una calidad súper buena en general me duran muchísimo las sombras en el ojo me pigmentan muchísimo es cierto que algo se me cae aquí un poco polvorientas son pero bueno yo siempre me pinto los ojos antes de pintarme el resto de la piel así que luego lo que cae lo retiro ahora llevo un look hecho con una paleta de W7 y además en concreto esta me parece que tiene los colores perfectos para poder salir una noche y tener un look súper subido o para poder salir una mañana y ir súper natural es que me parece que estos colores lo tienen todo y luego la piel como me la hago pues estos dos productos han sido mis súper favoritos para empezar Mina es una marca que me encanta es una marca vegana cruelty free sin parabeno este iluminador de aquí perdonad que os deslumbro es en un tono dorado increíble es el iluminador que llevo ahora es que no sé si se va a poder ver bien es como muy natural pero a la vez se nota el brillo o sea ves que brilla y a mi me parece súper guay es el de highlighter tono 201 además es que lo utilizo sin parar literalmente todos los días y todavía está bueno no está nuevo pero casi o sea yo lo veo casi como si estuviese nuevo o sea no toco pan todavía y lo uso mucho y para contornear para no verme tan blanca y tan pálida en invierno estoy utilizando este color de aquí que aunque no lo parezca lo llevo puesto es de H&M pero no os voy a hablar mucho mucho porque por lo menos aquí han quitado la cosmética de H&M no sé si en web sigue creo que sí es el tono golden honey de los bronzing powder o sea los solar flare es un color que parece muy oscuro pero en realidad si lo trabajas bien se difumina muy bien por eso me gusta tanto porque no se queda como una raya sino que se trabaja muy bien en verano me gusta incluso para colorete para ponerme así el tono un poco más subido de la piel así que os recomiendo que echéis un vistazo os voy a enseñar primero la hidratante sí la que estoy utilizando ahora muchísimo es la hidratante de Sleepy Sleepy es una hidratante corporal que es de lavanda y yo no soy yo no soy nada floral con los olores pero este olor me vuelve loca también es el olor de Twilight es un olor increíble que también tienen en Body Mist en bombas de baño en la saga Twilight Sleepy es de lavanda de las también por supuesto si necesitáis calmar la piel por la lavanda o equilibrarla esto os va a funcionar muy bien también lleva el Ilan Ilan que es muy tranquilizante y el absoluto de Tonka que es como una vainilla para darle el olor y es wow de verdad increíble además tiene un poquito de brillito se nota sobre todo cuando la abres por primera vez luego se pierde me gusta muchísimo ponérmela cuando me voy a dormir ahora en invierno es como que además este olor me reconforta muchísimo y cuando me doy la duchita de agua caliente estoy tranquilita luego me pongo esta hidratante por el cuerpo y te deja chill pero chill relajado máximo que ya te vas a dormir te quedas en catatonia ahí y siguiendo por el cuerpo vamos a los Body Mist que para mi la fantasía máxima yo no puedo vivir sin esto en la vida este es uno de mis favoritos en el universo en invierno yo tengo dos el que utilizo por la noche y el que utilizo por la mañana por las noches utilizo este que ya tengo repuesto que costaba bueno cuesta 2,99 pero dura una pasada o sea lleva 236 mililitros de verdad que llevo meses y meses y meses utilizándolo todas las noches y no poco he hecho en la cama y me lo he hecho yo huele como dulcecito es el Love and Seduce huele como fresco realmente es ese toque fresco pero dulzón esto tenéis que olerlo porque esto es una maravilla esto es una fantasía os dura la vida y si os gustan los Body Mist en primor vais a flipar y el que utilizo por las mañanas es este de aquí de The Body Shop es de mango tengo todo lo que tiene de la gama de mango y me encanta huele increíble lo he hecho por la mañana por encima de la cama cuando ya la he hecho para dejar en toda la habitación es que toda la habitación huele un olor a mango increíble tienen cremas de manos tienen geles para el cuerpo tienen el Body Mist lo tienen todo vienen 100 mililitros supuestamente es para el cuerpo pero ya os digo podéis elegir utilizar el cuerpo en la cama en donde queráis y donde os vayáis a sentir mejor y es que es que es increíble decidme cuál es vuestro olor favorito de Body Shop porque yo no tengo claro cuál es el mío y en cuanto a perfumes este me está gustando muchísimo es el de Victoria's Secret vale creo que se llama Crash básicamente es un perfume que viene en roll on o sea tú lo desenroscas y ahí viene la la bolita y te lo puedes poner pues eso ahí en las muñequitas en el cuello yo lo utilizo para eso para zonas concretas y para llevarlo en el bolso me encanta porque en invierno es eso vas con mil capas y al final te echas a veces colonia por encima es que a mí me encanta llevarlo por si te vas a dormir en algún lado por si vas a una cena y vas con mil capas vas rápido yo esto siempre lo echaba al bolso y es súper guay está creo que por lo que veo a 10.79 en la web es de Victoria's Secret es carito pero es cierto que dura bastante porque al ser en roll on se usa muy poquito y lleva conmigo meses y meses y meses y poder llevártelo de viaje que para mí esto es lo más importante que es que esto es de viaje total te lo puedes llevar en la maleta te lo puedes llevar en el bolso te lo puedes llevar en el bolsillo vale algo que me flipa en el universo y que he estado utilizando a más no poder y ya os voy a explicar un poco más a fondo seguramente mi Instagram seguidme por ahí si queréis verlo todo en primicia los relojes de Daniel Wellington pero es que este marzo y este abril spoiler tienen una promoción en la que si te pillas un reloj que el reloj por cierto va con correa no es solamente la esfera que muchas marcas sí que pasa el reloj si te lo pillas te regalan una correa extra y las correas de Daniel Wellington son caras así que es una súper promoción porque igual te ahorras 50 o 60 euros que puede costar una correa de Daniel Wellington son unos relojes increíbles yo he estado utilizando el otro que tenía Daniel Wellington a diario todo el tiempo desde hace más de un año me he duchado con él lo he mojado cuando estuve trabajando en las todo el día con las manos mojadas todo el rato de hacer muestras y tal y el reloj intacto está perfecto como el primer día ni un rayajo no he tenido que cambiar la pila está maravilloso y ahora tengo este que me cogí yo el anterior el grandote pues ahora he cogido el petit y las correas en vez de las típicas de antes me las he cogido como de red y esto es precioso y me he cogido el recambio que por cierto te viene todo fantástico y maravilloso en un tono negro mate o sea esto es una maravilla te viene así como súper bien con la bolsita oye que me he asustado muchísimo y esta es la correa de recambio para el que yo creo cuando lo ponga todo negro que maravilla me encanta de verdad hay algunas marcas de relojes que son muy caras no valen la pena en seguida se estropean no te duran ni la mitad o se rayan o se la pila lo que sea Daniel Wellington no es una de ellas Daniel Wellington es una marca de verdad que yo he flipado lo he utilizado literalmente todos los días o sea todos los días os voy a dejar de todos modos aquí abajo un código de descuento que tengo yo que es Sandra M para que podáis hacer un pedido es acumulable a otros descuentos y además es eso ya de que te van a regalar la correa tienes además el 15% en el reloj tal cual y es súper guay vale como lectura mi lectura básica de invierno ha sido la saga de la selección es bueno son tres libros aunque hay un cuarto no os voy a decir de qué va porque si no os spoileo de lo que va a pasar pero sé que hay un cuarto pero es como un extra no es la historia principal sino que es como un extra ya he hablado de ellos creo que con anterioridad me gustaron muchísimo porque son libros que es eso para coger y entretenerte para mi gusto es una lectura muy rápida básicamente va de una chica que es lo típico que bueno en una sociedad distópica en la que todo está separado como por números los del número 1 son los más importantes los del número 10 no sé si quieres si existen 10 o esos están muertos ya son como los más pobres de los pobres y bueno la chica de casta baja es elegida para entrar a una selección de chicas que van a intentar conquistar al príncipe para que se case con una de ellas os recomiendo que os leáis la sinopsis y si os van llamando la atención les deis una oportunidad porque yo me los leí del tirón me encantaron lo disfruté muchísimo hay como serie de Netflix os quiero hablar de You me vicié a You madre mía madre mía va básicamente como de un chico que se obsesiona muchísimo con una chica y como hace una investigación exhaustiva de ella como piensa en su cabeza todo lo que ella hace que quiere decir o sea tú vas oyendo sus pensamientos al final para mi gusto ella también está como una chota pero bueno me vició muchísimo si veis el trailer creo que os va a ir os ya por si solo os va a hablar os va a viciar para mi ha sido la serie del invierno porque ha sido la que más rápido me he visto o sea yo soy muy de ver muchas series pero es que esa me enganchó a tal nivel que me la acabé en no sé en dos o tres días es que iba con el Netflix encendido en el móvil en el autobús con los cascos viendo la serie porque es que no puede resistir el ansia además creo que tiene un final abierto como que va a haber otra temporada ¿no? eso quiero pensar y mi último esencial de invierno han sido por supuesto las velas no vamos a hablar en este vídeo de ropa ¿vale? si eso lo dejamos para otro vídeo si os interesa ¿qué os digo de las velas? que he encontrado las velas perfectas en la vida para empezar estas de la lata que son bueno imagino que hayan varios olores en este caso es la Pearl Grey que por cierto es esta que tengo aquí atrás también encendida son de Primark estaban a cuatro euros pero se rebajaron a un euro y cogimos tres y yo no quiero acabarlas en la vida huelen super fuerte super bien dulzoncito según esto huele como a caranada e higo que por cierto me he dado cuenta de que el olor a higo me flipa porque me han recogido otras velas con olor a higo y es que he flipado de verdad 25 horas de quemado y bueno es la número 001 no sé si yo creo que con el nombre basta pero bueno es lo que os digo que duran muchísimo que dan muchísimo olor que están super bien de precio y además es que son super bonitas con el packaging que vienen que incluso se puede reutilizar queda muy vintage industrial si es el tipo de decoración que tenéis en casa encima lo podéis reutilizar y estas de aquí que creo que son 2,50 euros lo que cuestan son de té chai las sacaron creo que ahora no sé si las sacaron por navidad pero yo me enteré por navidad estoy rezando porque no las quiten me lo dijo Alicia huelen muy fuerte o sea a mi me encanta o sea oledlas el olor que tienen es brutal y cuando se están quemando sacan el olor es decir no es que huela un poco aquí y luego no huela nada cuando la enciendes sino que cuando la enciendes te deja toda la habitación con el olor a té chai es como a canela a especias super guay para además para esta temporada ha sido un zone y tal a mi me encanta yo normalmente me lo pongo aquí y yo me pongo aquí la velita se deja encendida duran 3 horas y media si no recuerdo mal y es amazing de verdad es que van 18 2,50 euros y 18 velas yo es que estoy acostumbrada a 2,50 euros 100 velas en primer pero bueno es que el olor no tiene nada que ver y bueno ya está eso es todo espero que os haya gustado muchísimo yo me lo he pasado super bien enseñando todas estas cosas al principio tenía en mente digo a ver si enseño al final algo de ropa pero imposible si no os voy a matar y además es que de ropa ya os digo he estado utilizando 3 tonterías espero aquí abajo leeros en los mensajes que os ha parecido si os he descubierto algo nuevo que me digáis vuestros esenciales de invierno para que yo los añada a mi rutina que a mi eso es lo que más me gusta si me seguís por redes sociales por ahí vais a tener siempre las primicias de todas las cosas os enseño un montón de cositas nuevas ahí vais a estar muchísimo más en contacto conmigo sobre todo por instagram es por donde más más estoy en el mundo así que seguidme por ahí y estaremos así en contacto si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle mucho amor para que yo lo sepa y podamos repetirlo estacionalmente y suscribíos si no estáis suscritos para que vayamos siendo más en la familia y podamos seguir haciendo cada vez más vídeos y mejores y dadle a la campanita porque si no nos va a notificar los vídeos que ya suficientemente mal va a youtube espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya pasado un rato bueno aquí a mi lado yo os quiero os adoro y nosotros nos vemos muy prontito muy prontito muy prontito en mi próximo vídeo un besote enorme a todos chau chau chau